todos los del Grupo de Producción Animal de la Experimental Intacorrientes. Así que agradecer al Centro de Estudiantes y a la Bradford por acompañar siempre y por estar siendo de nexo entre los docentes y los alumnos. Bueno, el título como vieron es Producción y Valor Nutritivo de Pasturas Megatérmicas. Voy a agradecer ahí un poco a Mercedes Pereira, Mario Eslucua y a Silvana que también son parte del Grupo de Producción Animal más otros que acompañan a todos los ensayos que llevamos adelante dentro de la institución. También quiero agradecer al Grupo Agroempresa que durante muchos años nos viene brindando su apoyo para el desarrollo de muchos ensayos de pasturas megatérmicas sobre todo a Matías Peacencia y a Mariano Moyano. Así que un saludo y un abrazo para ellos. Sin ellos muchas cosas no serían posibles, así que aprovecho. Bueno, vamos a ver un poco de introducción, conceptos, definiciones, antecedentes en la primera parte. Después vamos a ver algunas implicancias del manejo sobre la producción y valor nutritivo de pasturas megatérmicas. Y por último vamos a ver recomendaciones de manejo para pasturas megatérmicas. Para que tengan una idea de los antecedentes, las primeras introducciones de germopragma en la provincia de Corrientes fueron allá en los años 50, fueron de Pasto Estrella, Gramarrodes y otras. Y estos estudios se continuaron en los años 60. Fíjense cómo fueron aumentando la cantidad de accesiones o de materiales que fueron ingresando a INTA o a otros institutos que fueron pioneros en el tema de evaluación de pasturas megatérmicas. Más adelante ya la Cátedra de la Facultad de Ciencias Agrarias, ya sea el área de forraje o la parte genética, también continuó con esta evaluación y continúa desarrollando materiales, pasturas megatérmicas. Así que también es importante nombrar a todos los científicos que están detrás de las pasturas megatérmicas. En la Estación Experimental Intacorrientes, desde el año 1958 hasta el año 1976, para que ustedes tengan una idea, Vallejos recolectó y evaluó aproximadamente 1.674 especies y variedad forrajera entre gamines y leuminosas. Desde 1978 hasta 1994 se continuó con la evaluación, siempre agregando, fue una época de mucha evaluación de accesiones y materiales de todo el mundo que llegaban. Bueno, es importante nombrar a la ingeniera Golfar, que estuvo a cargo ya en la parte agronómica de estas pasturas, o sea, con fertilización nitrogenada y algunas tolerancias, ya sea a bajas temperaturas, suelos de baja fertilidad, difícil implantación, fácil implantación. Y bueno, evaluando todo lo que sea el comportamiento agronómico de las diferentes pasturas que ellos disponían. También en la Experimental de Mercedes, desde 1959 se iniciaron los registros de entrada de germoplasmas, fíjense, 5.546 excepciones, es lo que por lo menos hay en la bibliografía, con Rollo Pallarés y Fernández a la cabeza, después continuó piso y hoy en día sigue Barbera, Venderky y otros, o sea que en todos los intas usted va a encontrar un profesional encargado de evaluación de pasturas megatérmicas. Referido un poco a los biomas, o parte en donde podríamos llegar a encontrar pasturas megatérmicas, les muestro los pastizales del mundo, para que vean la superficie que ocupan estos pastizales y el posible reemplazo que podríamos llegar a encontrar en los diferentes ambientes. En Argentina, el 75% del territorio está cubierto por pastizales, el relevamiento del área de pasturas megatérmicas es un número todavía indefinido, pero es muy poco lo que hay de pasturas megatérmicas, así que siempre es importante recomendar o mencionar las características o el potencial que tienen este tipo de pasturas para mejorar la producción ganadera. Ya entrando un poco en el tema de pasturas para diferentes ambientes, no voy a dar mucho detalle de las especies, les estaba comentando a los chicos que la semana pasada el ingeniero Fernando Nenning dio una charla el viernes pasado, o sea que eso está colgado en internet, por si la quieren escuchar, él habló bien de la parte de implantación y manejo de las diferentes pasturas, así que nosotros nos vamos a enfocar en lo que se refiere a producción y valor nutritivo de pasturas megatérmicas. Pero bueno, acá tienen un listado, seguramente ustedes tienen la posibilidad del que quiere tener una vista más larga de lo que voy presentando, les puede sacar fotos con el celular para que les quede y no tengan que estar anotando, pero bueno, lo que se hizo acá fue definir los diferentes niveles de altimetría en altura, media loma y bajo, y qué pastura se adaptaría a cada ambiente. Obviamente esto depende en qué provincia estemos, suponiendo de que estas pasturas se adaptan al NEA y al NOA. Entonces las pasturas megatérmicas requieren altas temperaturas para finalizar su ciclo biológico, casi todas son C4, del trópico y subtrópico. La expresión del potencial de producción de una pastura está condicionada a las características ambientales. Y dentro de este comportamiento de la forrajera frente a los factores abióticos, a tener en cuenta podemos considerar o nombramos resistencia a salinidad, demanda de nutrientes, sensibilidad a la sequía, adaptación a distintos tipos de suelos, adaptación a anegamientos temporarios, reacción frente a las heladas o tolerancia a frío, plasticidad en la adaptación a distintos niveles de luz. Esto último lo pongo por el avance, por ahí de que tuvimos en la provincia de Corrientes, de los sistemas y los pasteles, o el potencial que estos sistemas presentan frente a la oferta de mejora en la producción. Bueno, es solamente antecedentes para que usted tenga los diferentes tipos de suelos del país. Cada suelo va a tener una pastura ideal para su tipo de suelo, siempre acompañado de un clima o de condiciones del tiempo donde tenemos básicamente temperatura y precipitaciones. Todo esto está en internet, así que son materiales que ustedes tienen acceso directo como para decir qué pastura podría ir en cada ambiente. Hay muchas charlas de pasturas fuera ambiente y por ahí les daría una idea, una recomendación de cuál es el ambiente adecuado para cada pastura, según lo que recomiendan para cada especie. Acá esto es un mapa de la oficina de riesgo agropecuario, donde muestra la frecuencia de excesos hídricos para maíz, pero a modo de utilizar tecnología disponible, a nosotros nos sirve para ver cuáles son los sitios donde podríamos tener riesgo de inundación para ubicar en esos ambientes las pasturas que son tolerantes a negamientos temporarios o frecuentes o que permanecen inundados y en dónde ubicaríamos las pasturas que necesitan suelos altos o que no se queden anegados mucho tiempo. Son todas herramientas que nos permitirían potenciar y no errar en el momento de la toma de sesión de poner una pastura en el ambiente inadecuado. Más bibliografía o herramientas que ustedes tienen o que se pueden hacer para tomar decisiones es el índice de productividad de tierras, donde tiene una cantidad de factores. Fíjense que esto es básicamente para el NEA, es un índice que va del 1 al 100 y indica básicamente el potencial productivo de nuestras tierras. Ahí tienen todos los factores que incluye este índice de productividad para que vean por ahí, si se van más al sur hacia Buenos Aires, aparecen otros colores que dirían del 60 al 100 y son obviamente mucho más productivos que nuestros ambientes. Pero bueno, para dar una cita, fíjense que tal vez este ambiente que está en rojo, que son tal vez ambientes anegables o de suelos por ahí muy difíciles, tienen un índice de productividad muy bajo. Por ahí esto está referido a cultivos. Esto no significa que estos sean ambientes potenciales para la implantación de pasturas, por ejemplo, pastonilo, tangola o alguna especie tolerante a ambientes húmedos, dependiendo del nivel del agua, a medida que tienen menos agua podemos ya ir a una cetárea, a una barquera o medicula. Pero esto no significa que sean ambientes poco productivos. Nada más que para los cultivos se les dio este índice de productividad. Si nosotros podemos mejorar ese índice de productividad con la ganadería, bienvenido sea. Bueno, ya entrando un poco en otras cualidades que hay que tener en cuenta para que estas pasturas produzcan bien, según Agnus Dei, hay un paquete tecnológico recomendado hablando de la siembra, fertilización y manejo de las pasturas que se basan en el principio científico y el alto impacto productivo de los sistemas ganaderos. Todo esto lo vamos a ver más adelante en detalle para que ustedes tengan obviamente herramientas para poder decidir qué les conviene hacer si pasturas o manejar el pasto natural o nuestro pastizal. Las especies forrajeras requieren cantidades relevantes de macro esperen que me tapa como siempre requieren cantidad relevantes de macro y micronutrientes para crecer y producir forraje y los contenidos de nutrientes en la planta son variables según especie, estado fenológico y condición de crecimiento. Como ustedes vieron anteriormente los tipos de suelo cada suelo va a tener unas necesidades diferentes entonces el potencial que tiene cada pastura cada ambiente va a ser totalmente diferente. Entonces la biografía está en los requerimientos para todos los recursos forrajeros nosotros nos vamos a enfocar en las gramíneas C4 y básicamente en las necesidades de nitrógeno y fósforo que son los principales macronutrientes que se utilizan para aumentar la producción de este tipo de pastura. Bueno vamos a ver entonces productividad de las pasturas y cantidad de nutrientes requeridos diagnóstico del estado nutricional de los recursos forrajeros eso es algo que hay que hacer controlar el aporte de fósforo para aprovechar adecuadamente el nitrógeno después otro detalle es el momento y dosis de fertilización que va a ser variable en función de las condiciones climáticas imagínense ustedes con las precipitaciones que había en los últimos meses no hubiese sido efectiva una fertilización en ningún tipo de pastura entonces estos son detalles que hay que tener en cuenta para el tipo de manejo que estamos realizando bueno y el resto es ajustar la dosis de nutrientes aplicados sin perder efectividad y realizar siempre un análisis económico de insumo producto bueno más bibliografía antes de entrar un poco a resultados espero que no se duerman en esta parte el nitrógeno es en muchas situaciones el segundo factor más limitante luego del agua para la expresión del potencial de crecimiento de las pasturas los primeros antecedentes como dice ahí del efecto de la disponibilidad del agua sobre la captura de nitrógeno y sobre el uso del nitrógeno fueron reportados allá en el año 1967 por esos autores que cito y después Greenwood definieron al nitrógeno crítico como la menor concentración de nitrógeno a la cual se maximiza la tasa de crecimiento esto lo vamos a explicar un poco más adelante con un ensayo que realizamos en la experimental así que no se pongan nerviosos y para forrajeras la producción de materia seca aumenta con el aporte de nitrógeno la producción de materia seca aumentaría y el valor nutritivo disminuye a medida que aumenta la edad de rebrote es parte de la biografía que vamos a usar para después entender lo que vamos a mostrar más adelante otra cosa importante que les mencioné anteriormente son las condiciones del tiempo las precipitaciones temperaturas básicamente para el régimen pluviométrico para la provincia de corrientes promedios fíjense acá del 1920 a 1983 en barras azules están las precipitaciones en milímetros en barras rojas están la evapotranspiración en milímetros en amarillo el balance que en algunos meses llega a ser negativo y en líneas en línea lila están las temperaturas medias eso nos va a servir para ver en qué momento producen las pasturas y en qué momento sería por ahí más eficiente el uso de un fertilizante en este caso el nitrógeno que por ahí es más móvil que el fósforo es muy bueno con bajos niveles de fósforo en el suelo la respuesta a la fertilización nitrogenada estaría restringida al igual que para las aplicaciones de fósforo sin el agregado de nitrógeno esto es viceversa y acá hay una cita en pasturas megatérmicas la respuesta depende de la especie considerada y es probable obtener 25 a 35 kilogramos de materia seca por kilogramos de nitrógeno según la altura y vender entonces en este gráfico la importancia de abajo en el eje de las X van a encontrar el fósforo extractable en partes por millón y a la izquierda en el eje de las Y van a encontrar la acumulación de materia seca en kilogramos por hectárea por año entonces a medida que se aumenta el contenido de fósforo las dos líneas la línea continua me marca la producción sin nitrógeno y la línea punteada con nitrógeno o sea que si aumentamos el contenido de fósforo de nuestros suelos y aumentamos el nivel de nitrógeno la producción de las pasturas aumentaría casi exponencialmente esto fue en un ensayo de Berardo y Marino en el año 2000 y mencionaban en este trabajo que estos eran los resultados de un año de dos años húmedos y esta es la respuesta que pasaba en el mismo ensayo pero con un año con déficit hídrico o sea que acá tienen en cuenta que si hubiésemos hecho nuestra aplicación de nitrógeno en un año bueno las respuestas hubiesen sido muy diferentes a las que son en un año con déficit hídrico y hoy con las predicciones del tiempo bueno es algo que podemos tener en cuenta si este año fertilizamos o no entonces la primera pregunta que siempre nos hacen es cuántos kilos de fósforo debo aplicar y hay muchos resultados esto varía en función básicamente del tipo de suelo para aumentar una parte por millón de esta metodología que analiza el contenido de fósforo del suelo que es Braille entonces como dicen acá esta tabla según Gratton y Berardo para dar un ejemplo son 6 kilogramos 6,7 kilogramos de fósforo para aumentar una parte por millón del contenido de fósforo bueno si ustedes quieren aumentar corrientes que tenemos suelos que tienen un contenido de uno a tres partes por millón ustedes pueden hacer el cálculo y ver si les conviene o no la fertilización según el rinde potencial de recursos forrajeros que están fertilizando esto es bibliografía más que nada para que tengan en cuenta que existe información y otra cosa a tener en cuenta es cuántos el nivel de fósforo a aplicar o la cantidad de fósforo a aplicar va a estar en función de cuánto es el aumento potencial del rendimiento o sea el rendimiento relativo del cultivo que ustedes tengan entonces la recomendación por ahí estaría básicamente entre un bajo y un óptimo ya que el costo de la cantidad de fósforo para nuestra zona para los lugares donde hay muy poco contenido de fósforo en el suelo hablamos de 100 a 150 kilos de fertilizantes que tienen fósforo y eso requiere un insumo en términos económicos muy alto y que por ahí lleva a la no implantación de pasturas por esto entonces esto es algo que hay que tener en cuenta al momento de decidir si voy a implantar una pastura o no más adelante vamos a ver los resultados que pasa sin fósforo y con fósforo o sea si vamos a hacer pasturas sí o sí tenemos que aplicar o equilibrar las necesidades de la pastura para que haya una respuesta y que se condiga lo que nosotros decimos que rienden las pasturas o el potencial de cada pastura para cada ambiente entonces el potencial para hablar un poco del potencial de las pasturas para nuestra región le hice tres curvas acá esto estaba modelado pero se corresponde a los resultados de muchos ensayos esto es la acumulación en kilogramos de materia seca por hectárea por día y ahí abajo de cada línea que puse en verde una producción buena en amarillo una producción regular y en rojo puse una producción mala porque en la mayoría de los casos nuestras pasturas no tienen los fertilizantes necesarios y es el rendimiento anual que encontramos en kilogramos de materia seca por hectárea por año y esa es la distribución de la producción entonces esto me sirve para decir bueno si fertilizo o no cuánto podría llegar a aumentar en función de la de la biografía que existe bueno entonces en el ensayo vamos a ver la respuesta de la acumulación en el ensayo que les voy a mostrar a continuación la respuesta en la acumulación de materia seca y valor nutritivo de una pastura de braquera horizanta frente al agregado de nitrógeno y después analizaremos el efecto de la edad de rebrote al momento la edad de rebrote sobre la acumulación de la materia seca y el valor nutritivo de esta pastura para esto nos planteamos cinco niveles de fertilización sin fertilización después una una fertilización una fertilización fosforada esto era fosfato diamónico por eso tiene un poco de nitrógeno creo que eran 120 150 kilogramos de fosfato diamónico y después a eso le fuimos variando 50 100 y 150 kilogramos de nitrógeno entonces hicimos una curva ascendente de de nitrógeno también analizamos cómo variaba esa acumulación de biomasa a los 28 días 56 84 días y 112 y obvio también su valor nutritivo nos queda un diseño en parcelas divididas ustedes ven los colores son la parcela mayor donde están las parcelas fertilizadas o no fertilizadas y después cada parcela se cortaba a los 28 56 84 y 112 días estas son las fotos del ensayo para que vean la siembra fue un ensayo realizado en el año 2009 primavera del 2009 hicimos un corte de emparejamiento luego fertilizamos aplicamos los 100 200 y 300 de urea que mencioné anteriormente los mencioné como 50 100 y 150 kilogramos de nitrógeno es el doble aproximadamente en términos de urea esta era la pastura para que vean ya en un estado más maduro ya al finalizar el ciclo a los 112 días y estas fueron las variables analizadas acumulación de biomasa aérea en toneladas de materia seca por hectárea tasa de acumulación eficiencia del uso del nitrógeno después también tuvimos un trabajito bastante interesante en el conteo de macollo peso de macollo después establecimos la relación entre hoja y tallo y referido a lo anulotivo al valor nutritivo evaluamos la proteína la fibra detergente ácido la fibra detergente neutro y también hicimos digestibilidad bueno acá tienen los resultados de la acumulación de materia seca en función de la de la edad de rebrote y tratamientos de fertilización a la izquierda tienen los tratamientos de fertilización sin fósforo los llamamos así fósforo potasio y acá faltaría un poquito de nitrógeno fósforo potasio y nitrógeno 50 fósforo y potasio 100 fósforo y potasio nitrógeno 150 a los 28 días este fue el promedio de los de los cinco niveles de fertilización sin fertilización y bueno y así sucesivamente para los diferentes edades de rebrote le voy a poner la figura que por ahí es más fácil de leer pero bueno en el máximo nivel de fertilización llegamos a las 26 y pico de toneladas 26,5 como ven acá y en el sin fertilización fueron aproximadamente 10 toneladas o sea que el potencial de una pastura con esa cantidad de nitrógeno aportado fue de más del doble de 1,5 veces digamos estas son las tasas de crecimiento fíjense los promedios de los diferentes ahora cambié acá arriba tengo los niveles de fertilización acá tengo la de rebrote pero para que se den una idea de las tasas de crecimiento diaria 95 kilogramos de materia seca por hectárea por día 120, 170 200 y 231 eso fue el incremento según nivel de nitrógeno como fue aumentando lo mismo pero en un en una figura esta fue la eficiencia del uso del nitrógeno hoy no vamos a ver la parte de utilización de la pastura de las pasturas porque ya lo vimos en una charla anterior así que hoy nos vamos a referir solamente a la producción pero obviamente a medida que aumenta la de rebrote la eficiencia del uso del nitrógeno va a ser mayor pero por ahí nosotros analizamos en el momento en que se utilizan las pasturas que son los 45 56 días de rebrote o como vimos en la charla anterior hablábamos más de una altura de la pastura para el ingreso o para la utilización y eso nos da una eficiencia de entre 30 y 60 kilos habíamos visto una cita de Altuve y Vendersky que rondaba esos valores así que es algo que suma la bibliografía ya hablando de densidad y peso de macoyos podemos ver como el nitrógeno aumentó la cantidad estos tres tratamientos son los que se le agregó 50 100 150 kilogramos de nitrógeno o sea F2 F3 y F4 y acá tienen la cantidad de macoyos por metro cuadrado la metodología para realizar este tipo de información no se la recomiendo así que les recomiendo más bien que lean muchos trabajos y vean la importancia del agregado de nitrógeno sobre estos factores que hacen a la producción de materia seca pero uno de los primeros cambios es el aumento en la población de macoyos también hubo un aumento en el peso por macoyos o sea que gracias al aumento en la cantidad de macoyos y el peso de los macoyos las pasturas pudieron más que duplicar el rendimiento como se vio en el ensayo esto es hubo diferencias significativas en función de los tratamientos de fertilización pero fueron muy bajas esto es el peso de los macoyos peso de los macoyos promedio pero no hubo tantas diferencias eso es promedio de las edades de rebrote pero bueno confirmó varias de las biografías que hablan sobre el tema entonces que la densidad y el peso de los macoyos tuvieron una influencia marcada sobre la materia seca acumulada confirmando lo estudiado por Wittiger quien sostiene que en la mayoría de las gramíneas forrajeras deficiencias de nitrógeno reducen el crecimiento de las pasturas y su suministro aumenta el rendimiento en materia seca producido por unidad de superficie a través de variaciones en la densidad y peso de macoyos esto es por ahí muy teórico lo importante para ustedes es que las pasturas que hoy en día existen en nuestra región hablando de la región NEA tienen un potencial de producción que supera las 20 toneladas si es que realizamos una fertilización adecuada cuando ustedes recorran alguna pastura traten de evaluar el estado de estas y seguramente esas pasturas no superan las 10 toneladas para que ustedes tengan una idea de la diferencia o de lo que se van a encontrar en la mayoría de la situación entonces la acumulación de biomasa aérea va a estar por la tasa de crecimiento por el peso de los macoyos y la densidad de los macoyos pero bueno ya entrando en la parte de fenología también de esos macoyos que fuimos sacando hicimos cuántos de esos macoyos estaban en un estado vegetativo cuántos estaban en un estado de elongación y cuántos estaban en un estado reproductivo obviamente esto va a tener una directa relación con el valor nutritivo de nuestra pastura entonces este es el estado de los macoyos a los 28 días fíjense que la mayoría de los macoyos el 72% estaba en un estado vegetativo aproximadamente un 30 o un 20% estaba en estado de elongación y después el resto en estado reproductivo ya a los 56 días fíjense cómo cambió segundo corte dice pues a los 56 días ya no encontramos macoyos en estado vegetativo estaban todos en elongación y pocos con presencia de macoyos reproductivos a los 84 días siguió aumentando esta proporción estábamos acá por marzo o abril o sea que todavía por ahí la braquera no florece tanto y en el último corte a los 112 días ya cambió la situación y la mayoría de los o más de la mitad de los macoyos ya estaban en un estado reproductivo con presencia de flor entonces esto como les decía tiene una relación directa sobre el balón nutritivo y por ahí se expresa nosotros hablamos del balón nutritivo en función de la relación hoja tallo siempre decimos que si tenemos una buena relación hoja tallo tenemos buen balón nutritivo como veíamos al principio las mejores relaciones de hoja tallo las encontramos solamente a los 28 días pasados los 28 días o podríamos decir hasta los 56 días la relación de hoja tallos era casi o superior o inferior a uno después obviamente esta relación cayó de manera negativa para la pastura entonces concluyendo esta primera parte la acumulación de materia seca aumentó con la edad de rebrote y con la fertilización nitrogenada la eficiencia del uso de nitrógeno aumentó con la edad de rebrote y tuvo una tendencia a disminuir con el incremento de nitrógeno y la fertilización nitrogenada tuvo un efecto positivo sobre la relación de hoja tallo solamente hasta los 56 días para mostrar otros resultados porque no fue la única pastura que evaluamos en respuesta a la fertilización acá les pongo una cita de Silvana Ferrari esto hicimos con pasto nilo y lo continuamos haciendo esto fue en la estancia Rincón de Corrientes con 10 materiales de pasto nilo fíjense que son materiales que Silvana está mejorando con el objetivo de encontrar semillas productivas pero bueno una de las características que se destacan de estos materiales de estos híbridos de pasto nilo es su mayor producción en función o en comparación al material original que es el 625 que es el sedara el traído de Sudáfrica o el que por ahí más se encuentra en la región es el único material todos estos materiales el 5 el 10 el 26 son materiales generados por Silvana Ferrari esto es un ensayo de 5 años de duración o sea que los resultados que ustedes van a ver acá son de toda la mayoría de las pasturas que podemos llegar a encontrar en el NEA con bermulato después hay algunas accesiones que nos brindó la gente de agroempresas Piatato Ledo de las que ustedes conocen les voy a mencionar Cetarias Callides de Tolga y después hay unas Gramarrodes esta es brachiaria humedícola y también nos planteamos sin fertilización fósforo más nitrógeno siempre hablábamos de esos 150 kilogramos de fósforo más 150 kilogramos de nitrógeno y también evaluamos la producción de las pasturas solamente con nitrógeno y ustedes tienen acá los rindes en toneladas de materia seca por hectárea por año acá tendrían la producción fíjense que en promedio las pasturas sin fertilización no superan las 6 toneladas con el agregado de nitrógeno esto aumenta un poquito pero esto se ve solamente reflejado en los primeros cortes ya que esa utilización de nitrógeno se pierde y no continúa y ya como se potencia la producción con el agregado de fósforo en la materia de las pasturas alcanzando un promedio si quieren ustedes de 11 toneladas de materia seca por hectárea por año ahora si vamos a la parte del balón nutritivo del balón nutritivo lo que primero analizamos fue la proteína bruta y fue como se diluía o como se comportaba el contenido de nitrógeno de braquia brisanta marandú era braquia brisanta marandú el cultivar en función de la edad de rebrote esto para los diferentes niveles de fertilización línea azul fíjense que bajó de 6 a menos de 4 y el máximo nivel de fertilización que tenía los 150 de nitrógeno o sea los 300 de urea alcanzaba los 12,5 para disminuir a los 112 días allá a menos de 5% de proteína bruta acá ya pueden ustedes tener una idea de en qué momento o en qué momento sería óptimo según el contenido de nitrógeno en una pastura poniéndonos un límite de 7 como mínimo que deberíamos entrar o sea estaría entre los 28 y 56 días ya que después de los 56 días la mayoría de las pasturas hablo de la mayoría de las pasturas por los niveles de fertilización se encuentra por debajo de 7% de proteína qué pasó con la fibra con la FDN y con la FDA fue contrario aumentó a la izquierda tienen el contenido de FDN de fibra de detergente neutro indicando un poco la pared celular de nuestra pastura a los 28 56 84 y 112 días esto es un promedio de los niveles de fertilización ya que no hubo diferencias significativas entre estos entre los niveles de fertilización por eso presentamos este gráfico y también fíjense el cambio al igual que la proteína entre los 28 y 56 días más adelante vamos a ver cómo repercute este aumento del contenido de FDN en la utilización por parte de los animales bueno entonces un poco de bibliografía esta respuesta fotomorfo genética de las plantas para competir en la captación de lumínica dentro de cubiertas densas tiene como consecuencia una mayor proporción de tejidos de sostén para soportar una estructura de mayor magnitud según Lemery Gaston entonces esto también del aumento de la pared celular se dio expresada en la fibra de detergente ácido que también es un índice de calidad podemos decir si lo ponemos como inverso de la digestibilidad que vamos a ver a continuación pero acá también tienen el contenido de fibra de detergente ácido en gramos en gramos por kilogramos de materia seca vean que aumenta después de los 56 días ya estaríamos utilizando mal nuestra pastura siempre y cuando las condiciones de pluvio métricas hayan ejercido este aumento en la biomasa esto por ahí es un tema para discutir así que anótenlo como pregunta y por último vamos a ver la digestibilidad la digestibilidad de la materia seca que también a medida que aumentó la edad de rebrote disminuyó la digestibilidad y siempre hablábamos de tener una digestibilidad arriba del 50% estaríamos en estos 35 antes de los 56 días que son entre el mes y los dos meses de utilización antes del rebrote esto es otra manera de expresar los resultados tienen en en barras negras la cantidad de los kilogramos de materia seca digestible y en barras en la parte gris tienen la indigestible según el tiempo de rebrote de ese forraje 28, 56, 84, 112 días para los diferentes niveles de fertilización entonces según la finalidad del sistema de producción si hay producción de carne posiblemente deberíamos usar acá la pastura por ahí si queremos hacer un eno de aumentar la producción y es necesario tener una cierta cantidad para que se justifique la confección de enos normalmente estaríamos entrando con una pastura en este estado o con esta digestibilidad o parte digestible y no digestible la pregunta la pregunta que nosotros nos planteábamos antes de realizar el trabajo por qué no hacer obviamente que tiene un mayor costo pero por qué no hacer dos veces dos veces rollos de este tipo de pastura con esta cantidad de diarres de brote pensando en que tenemos mayor parte digestible y la producción por animal al utilizar ese eno sería de mejor calidad pero bueno las conclusiones para después entrar a la parte de producción animal de esta parte del valor nutritivo fue que la fertilización con nitrógeno incrementó el contenido de proteína bruta y esta o sea la proteína bruta disminuyó con la edad de rebrote después la edad de rebrote es el principal factor que afecta al valor nutritivo ya que al aumentar la edad aumentó el contenido de FNR y FDA y disminuyó la proteína y la digestibilidad de la materia seca la digestibilidad in vitro de la materia seca y por último la fertilización nitrogenada no tuvo efectos marcados sobre la la fibra de detergente neutro fibra de detergente ácido y la digestibilidad in vitro de la materia seca entonces bueno ya tenemos cantidad y calidad ahora vamos a la parte de producción animal a ver que es que es lo que podemos desarrollar en esta parte entonces puse acá tres ítems donde estamos cual es el techo y que debemos hacer para esto les traje algunos ensayos hechos desde hace muchos años ensayos que sería lindo repetirlos y ver cuál es la producción acá está un ensayo de recría de vaquillas en ambiente pasconal en el este del Chaco realizado por Valbuena y otros en el año 2004 fíjese un promedio de tres años es la producción en kilogramos por animal de una pastura desetaria gramarrodes braquera humedícola y como testigo el campo natural fíjense los 90 85 83 y 68 kilos en la producción de ese animal son ensayos que por ahí para que ustedes tengan una idea se largaba el animal al destete allá por marzo abril y al año siguiente se los volvía a pesar y se veía la producción la carga la tienen acá fueron la carga del pastizal fue a 0.46 y para el caso de las pasturas fue de una vaquilla por hectárea obviamente que ustedes pueden aumentar la producción y posiblemente encuentren esta misma ganancia individual y obviamente aumentarían la producción por hectárea en pastura según como viene el año en términos de pluviometría y estado de humedad del suelo otro ensayo o tal vez el mismo nada más que acá ya incluía la parte de producción por hectárea fíjense las pasturas pangolas cetárea estrella y dicantio en barras celestes tienen los kilogramos por animal y en barras azules tienen los kilogramos por hectárea ese es por ahí el potencial cuando lo que les decía anteriormente de aumentar la producción si es que la tasa de acumulación o estamos viendo que mi pastura me sobra es la posibilidad de incrementar la carga y no tener sistemas tan rígidos de manejar de rígidos me refiero a ser manejados siempre con la misma carga animal este es otro este es otro ensayo de chaparro y cuello del año 1998 con otras pasturas fíjense siam calide cambá dicantio rastero braquera brisanta pasto clavel y de nuevo productividad producción en kilos por animal y productividad en kilos por hectárea lo mismo fíjense que por ahí el potencial por animal fue mayor comparado con el ensayo anterior y la producción por hectárea obviamente seguramente la carga fue mayor en este caso es mayor pero acá estamos viendo por ahí el techo de 450 a 500 kilogramos es lo que normalmente escuchamos que es el máximo de producción por hectárea de este tipo de pasturas y este es un buen un buen techo digamos de producción en kilos de peso vivo por animal por año este es otro ensayo de la estación experimental Intamercedes es un promedio de 10 años fíjense acá tienen el campo natural el pastizal esto es un ambiente húmedo bajo o suelos que retienen el agua por eso se implantaron este tipo de pasturas sectarias nilo y torpedo estos son los resultados en producción por animal kilogramos por hectárea de nuevo por ahí son ensayos donde no se aplicó toda la fertilización que hablábamos anteriormente o sea que los resultados que ustedes ven los podrían duplicar prácticamente con fertilización y ahí estaría el techo de la producción de sus pasturas y podríamos cambiar esas áreas rojas que veíamos en nuestros índices de productividad como malos a índices de productividad buenos pero bueno para sintetizar vemos que los factores determinantes del desempeño animal en pastos aparte de la disponibilidad oferta y estructura que son variables que vimos en la charla de manejo del pastoreo que hicimos hace dos o tres semanas anteriormente creo que está cargada la charla en el sitio web así que ustedes pueden ingresar y ver lo que se habló del manejo del pastoreo pero es básicamente el valor nutritivo calidad pero para que sea calidad tenemos que incluir el consumo por eso si nosotros tenemos en cuenta porque este comportamiento del valor nutritivo en función de la edad de rebrote es prácticamente igual en todos los recursos forrajeros tanto pastizales como pasturas nosotros podríamos afectar directamente o podríamos controlar la calidad de nuestros recursos forrajeros y así el desempeño de los animales algo por ahí un poquito más complejo es lo hecho por Mott y Moore donde hablaba de composición química digestibilidad naturaleza de los productos digestibles eso me daba el valor nutritivo después la velocidad de pasaje esto no sé qué significa alguien me va a ayudar ahí seguramente está alguien que entienda mayor portugués que yo disponibilidad y como término importante hablábamos en la charla pasada del tema de estructura de estructura de la factura nos daba la cantidad de forraje consumida o nos daba el potencial de forraje consumida a todo esto hay que agregarle la parte del potencial animal en términos de genéticas tratamientos previos efectos alimentales suplementos edad del animal etcétera todo esto nos daría la producción animal entonces este gráfico es importante que ustedes lo extiendan porque es lo que estuvimos viendo a medida que aumenta la edad de rebrote de nuestro forraje la digestibilidad aumenta disminuía entonces cuando nosotros tenemos un forraje de alta digestibilidad nuestro consumo potencial aumenta nosotros veíamos el gráfico al revés o sea que nosotros en este punto tendríamos forrajes tiernos con 28 días de rebrote o menos tal vez y en este punto tendríamos los forrajes en 112 días de rebrote como ustedes ven nosotros maximizaríamos el consumo manejando el ingreso a la parcela o manejando la estructura de nuestro recurso forrajero obviamente que si nosotros maximizamos ese consumo potencial el consumo requerido va a ser menor a medida que nosotros manejamos el consumo de ese forraje esta es otra cita que según la digestibilidad de nuestros recursos forrajeros y la disponibilidad del forraje obtenemos diferentes ganancias de peso entonces tiene que haber un equilibrio lo que trata de decir este gráfico es un equilibrio entre la cantidad y la calidad de nuestros recursos forrajeros si nosotros pretendemos ganancias de mayores a 600 gramos bueno tenemos que pretender manejar la pastura como veíamos anteriormente entre los 28 y 56 días de rebrote si nos pasamos de ese valor nutritivo de esa digestibilidad posiblemente las ganancias de peso bajen pero bueno depende que estemos haciendo si estamos recriando una vaquita o estamos recriando un novillo podríamos otorgar cargas diferentes para que este consumo del forraje nos determine la digestibilidad del material elegido por el animal y bueno y ahora vamos a hacer algo de números para ver si conviene o no conviene la fertilización nitrogenada entonces pusimos producción secundaria y fertilización nitrogenada acá les puse la eficiencia del uso del nitrógeno en kilogramos de materia seca por kilogramos de nitrógeno habíamos visto que era entre 30 y 60 kilogramos de materia seca por kilogramos de nitrógeno tenemos que ver cuánto sale ese kilogramos de nitrógeno en el mercado para tener una idea pesos por kilogramos de nitrógeno y más abajo tenemos eficiencia del uso del pasto o sea cuántos kilogramos de materia seca necesito para producir un kilo de carne y la bibliografía y los ensayos la mayoría de los ensayos hablan de 15 kilogramos de materia seca para producir un kilo de carne suponiendo un ternero si quieren una recría de terneros o novillitos podemos decir que nuestro ternero vale 105 pesos pueden poner 95 el valor que ustedes quieran y tratar de hacer los cálculos para ver cuánto sería el resultado de fertilizar una pastura ya sea en términos de producción de carne como también económica entonces con esa eficiencia del uso del nitrógeno nosotros podríamos decir que se producen 2 a 4 kilogramos de carne de peso animal por kilogramos de nitrógeno y eso nos dejaría un resultado operativo pero bueno eso va a depender de cada sistema y es algo que ustedes tienen que hacer o tratar de evaluar e incorporar a los análisis cuando tienen una pastura implantada y hacen un pasturero rotativo y dependen de este tipo de análisis para aumentar la fertilización de todo el resto del área entonces ya un poco finalizando ya quedan pocas filminas tengan paciencia acá tienen el consumo de materia seca en peso vivo y tienen esta relación entre el consumo del peso vivo y el contenido de FN de nuestra pastura entonces yo les hice el consumo potencial según Bansus 1982 él hace una fórmula muy sencilla 125 dividido del contenido de FN en porcentaje eso les da el consumo potencial expresado en términos de porcentaje de peso vivo fíjense como cae de 28 a 56 días del 2,2 a 1,95 o sea que nosotros si queremos que nuestro ternero nuestro recría o el animal que nosotros estamos manejando gane esos 500 700 gramos por día deberíamos ofrecerle un forraje que esté entre los 28 y 56 días de rebrote obviamente que no son no es lo mismo 26 o 56 días de rebrote en marzo que 28 o 56 días desde octubre o sea que la extensionalidad la época también tiene una marcada influencia en esta respuesta del consumo del peso vivo pero es algo general que ustedes pueden ya aprender y saber de que si tenemos pasturas tiernas tienen buen valor intuitivo y el consumo potencial de ese recurso forrajero va a ser más alto que otro que está más maduro entonces la producción secundaria de los sistemas ganaderos basado en la utilización de pasturas depende en gran medida de la cantidad y calidad del forraje producido y capacidad obviamente del animal para cosecharlo eso hablamos bastante del tema de la estructura también dice que es la función de la capacidad del productor para manejar este recurso forrajero del pastoreo todo lo cual determina que el consumo de materia seca del forraje entonces como a mi me gusta hacer números y me gusta analizar las diferentes situaciones le puse número a todo ese ensayo que veíamos de los diferentes niveles de fertilización le di una digestibilidad le di una energía metabolizable en megacal por kilogramo de materia seca le otorgué los resultados de proteína bruta que me presentó el ensayo en función de de la edad de la edad de rebrote le puse la producción le puse una utilización una eficiencia de cosecha o utilización de la pastura esto me dio los kilogramos digestibles lo pasé a megacal y bueno y con eso obtuve la producción por hectárea por el ciclo productivo de esta pastura teniendo para que ustedes tengan una idea la mayoría de las pasturas nosotros recomendamos una utilización desde octubre hasta marzo o abril obviamente dependiendo de cómo viene el año pero son esos 7-8 meses 210 días 240 días que las pasturas presentan una tasa de crecimiento que permiten obtener buenas ganancias de peso y bueno le puse los costos respectivos de fertilización de implantación acá tiene incluida la implantación como si fuera que estamos sembrando nuestra pastura y el beneficio económico según los kilogramos extra vendidos para que vean que la fertilización si se aplica y se obtiene los rendimientos esperados es positiva entonces para simplificar todo eso hicimos una producción secundaria de un sistema pasturil sin fertilización cuánta carne podemos producir dijimos que una producción primaria en 240 días sería 6.000 kilos con una eficiencia de cosecha del 45% estaríamos en una eficiencia de conversión de 16 15-16 kilos eso nos daría los 169 kilos o 150 kilos que se obtienen normalmente en una pastura sin fertilización ahora cuando pasamos una fertilización media no les digo la más alta pero esta producción se podría aumentar a 16.000 kilos de materia seca por hectárea no por año porque acuérdense que las pasturas frenan su crecimiento ingresado en invierno o sea que consideramos que ya sea con diferido las podríamos utilizar pero no es algo que nosotros recomendamos pero la producción de carne se duplicó a 400 obviamente que acá aumentamos la carga aumentamos la receptividad y la producción de carne pasó a 423 kilos entonces la última les digo que como comentario finales las pasturas megatérmicas son un buen complemento de los pastizales si fuese en realidad todos los resultados que yo les mostré anteriormente la provincia de corrientes debería ser todo pastura si ustedes lo ven tan fácil por algo nosotros nuestro principal recurso porragero son los pastizales entonces esta recomendación de que son un buen complemento viene a colación que según el tipo de ambiente yo podría pensar en reemplazar una pastura en mi pastizal por una pastura megatérmica hay pastizales de corrientes que no justifican la inclusión de pastura megatérmica por su buena productividad así que este es un tema de discusión y bueno y el otro es que siempre lo hablamos es por qué no aumenta la implantación de pasturas en este tipo de ambiente y lo otro muy importante es prever la extensionalidad muchas veces sembramos una pastura para cubrir el bache invernal y estas pasturas tienen el mismo comportamiento que nuestros recursos porrageros que nuestro principal recurso porragero que es el pastizal o sea que es la misma curva de producción hasta ahí estamos gracias y espero preguntas a ver si podemos aumentar la información presentada si ingeniero tiene algunas preguntas que la gente fue haciendo voy a empezar desde las primeras digamos la parte la primera parte de la charla en el gráfico de producción modelada mostraba bajo medio y alto a qué pastizal o pastura se refería y si es en corriente si eso es una pastura son los resultados que nosotros fuimos encontrando en eso en esas 20 pasturas hice un promedio de la respuesta sin fertilización con nitrógeno o en un año regular o malo o sea que son resultados para que vos tengas una idea de esas 20 pasturas que presenté en un gráfico anterior sin fertilización con una fertilización media y con una fertilización alta si querés así verlo de esa manera bien después qué criterios se usaron o qué criterios se usó para definir los días de corte los días de corte se establecieron por una cuestión científica más que nada fíjense que son múltiplos 28-56 días para después realizar toda la parte estadística el criterio fue tener un rango de estado fenológico del recurso forrajero desde tierno hasta maduro eso fue lo que quisimos aborcar si nosotros hubiésemos hecho solamente hasta para que vos tengas una idea hasta los 84 días por ahí no hubiese descendido tanto la digestibilidad o la proteína bruta por eso tratamos de agarrar un rango de valores de edad de rebrote que nos cura esos diferentes estados fenológicos después preguntaron sobre lo que comentaste sobre la charla de Fernando Nenning dónde la pueden ver dónde la pueden encontrar la charla de pasturas implantadas les paso el link pero seguramente si ustedes googlean charlas de pasturas megatérmicas posiblemente lo encuentren y si no les paso el link de la pastura les paso a Franco y a ver si ya les paso para que ustedes lo a ver si tal vez alguien me manda el link de la pastura me eche o alguno de los que esté escuchando yo les paso y ya para el capaz lo pueden poner en la pantalla del final de todo si lo podemos poner en el chat también lo pegamos en el chat después una pregunta si recomienda fraccionar el nitrógeno y aplicarlo en varias veces a lo largo de la primavera verano para evitar perderlo digamos fraccionar el total de nitrógeno si es algo que nosotros no pudimos hacer por el rigor científico que por ahí demandaba este trabajo que fue una tesis así que lo que hicimos fue aplicarlo todo todo junto tratamos de o en un periodo muy corto pero lo ideal sería así aplicar 150 100 kilos en un momento hasta inclusive si tenemos toda la maquinaria hacerlo después de un pastoreo según las condiciones de humedad y bueno el momento oportuno en función del estado de la pastura pero si arrancaríamos en octubre con una fertilización fósforo fósforo nitrógeno y después podríamos hacer después de cada pastoreo según las lluvias la humedad del suelo otra fertilización hasta llegar a ese a ese nivel crítico de nitrógeno ahí Mercedes pasó el link de la charla así que muchas gracias Mercedes después otra pregunta si alguna pastura para ambientes bajos que se propague por semillas de forma sexual digamos y una es una externa discusión que tenemos por ahí pensar en cetaria humedícola o que otra pastura tenés debajo que sea por semilla que es bajo y por condiciones como ahora que tenemos una sequía la tenemos sin agua pongámonos que estamos en época de siembra estamos en octubre y pudimos sembrar esa semilla y nos cayeron 300 400 milímetros como suelen caer que pasa con esa semilla muere o sea por ahí lo lo fisiológico que encontramos es que por algo las pasturas no producen semillas digamos porque tienen que reproducirse por estos los entonces el otro planteo que hacemos si queremos producir semillas de estas pasturas tenemos que sacarlas de sus ambientes ideales eso es lo que nos está pasando con Nilo con Pasto Nilo que el Pasto Nilo Silvana encontró que produce semillas y aumentó un poco la producción de semillas en algunos materiales pero bueno tal vez tendríamos que ver la posibilidad de sacarla del ambiente en el cual la estamos manejando no sé con más frío con otra temperatura pero modificarle para ver si de esa manera podemos aumentar o no la producción de semillas pero hoy que yo sepa no hay una pastura de semillas para este tipo de ambiente para nuestro ambiente que por ahí tienen 50 centímetros un metro de agua cuando hablas de días de rebrote ¿no es conveniente expresarlo en tiempo térmico? si puedo saber que esto es una decisión que con los dos puedes llegar a cometer un error con el tiempo térmico o con los días de rebrote posiblemente tenemos una sequía y el pasto frena su crecimiento y no va a ser lo mismo una acumulación de 2.000 que una de 4.000 kilos entonces lo más correcto hubiese sido biomasa o altura entonces lo que nos pasó con la mayoría o lo que nos pasa corrientemente es que en otros ambientes más al sur Santa Fe Córdoba Buenos Aires la mayoría de los ensayos se cortan por grados día entonces recibíamos las órdenes de los proyectos nacionales cortadas los 300 600 300 450 y 600 grados día y nos pasaba lo que te estoy diciendo pasaban esos 300 grados día y habían pasado 15 días esto se debe a que nosotros tenemos temperaturas mucho más altas de lo normal o de lo que se hicieron esos ensayos y no era aplicable el tema de los grados día entonces por ahí para establecer un momento de corte debería ser el estado de la pastura debería ser la altura o la cantidad de biomasa eso sería lo ideal hasta días te diría que es incorrecto imagínate que vos tuviste los primeros 28 días condiciones ideales de agua y los segundos 28 días tuviste condiciones no ideales de contenido de agua o sea el crecimiento podría haber estado afectado por el contenido de agua del suelo después una pregunta que por ahí no es tan específica la charla pero dicen si hiciste ensayos con suplementación proteica para mejorar ganancia diaria si si eso está hecho nosotros hacemos todos los inviernos hasta inclusive hay ensayos hechos en primavera verano por ahí queremos aumentar o tratar de copiar la tasa de crecimiento y con ese afán de aumentar la carga el animal se ve obligado a comer un forraje de peor calidad entonces la suplementación energético proteica en la mayoría de los casos podría llegar a potenciar o duplicar esos 500 kilos 450 kilos que veíamos que producía en un año hasta casi 900 mil kilos hay ensayos hechos en Mercedes y en Colonia Benítez sé que hay trabajos de energético proteico hay bibliografía como para recomendar pero sí si existe hay que ver en sumo producto y qué categoría estamos haciendo si es una terminación si es una recría pero es posible en el cuadro de resultados económicos el costo de nitrógeno es actual y relacionado a eso solamente se consideró costo de nitrógeno qué pasó con fósforo si está solamente el contenido hice solamente el contenido de nitrógeno eran los 90 pesos esos que estaban ahí eran de nitrógeno hoy justamente le llamé a Andrea Gómez para preguntarle el precio de la uria está un poquito más barato que ese precio pero bueno ahí falta aplicación falta el fósforo y el problema que tenemos con fósforo es que no se evalúa en un año la mayoría de la bibliografía que vos vas a encontrar que la aplicación de fósforo es como por decirte amortizable digamos puede durar 3, 5 años hasta 10 años según la cantidad de fósforo que vos aplicaste por ahí era un año que se ven algunos productores que por ahí quieren aprovechar el momento y fertilizan con 300 kilos de fósforo porque saben que ese fósforo en el suelo les puede llegar a durar o aumentar la productividad de ese recurso por 10 años nosotros tuvimos diferencias en fertilización de campo natural hasta 10 años entonces el análisis se vuelve un poco más complejo yo solamente para les puse un ejemplo para que ustedes se imaginen las cosas que deberían hacer al analizar tiene que ser mucho más sensible en el análisis económico falta aplicación falta la gente la maquinaria bueno falta una cantidad de costos después una pregunta que quizás da para una charla digamos pero ¿qué manejo o qué alternativa recomienda para el manejo de un pastizal de paja colorada acá en Corrientes? y es otra charla de algo discutible pero es algo que estamos haciendo en este momento hay un ensayo que ya llevamos cuatro años hay en la estación experimental INTA Sombrerito lo estamos haciendo con recría de animales lo estamos tenemos dos cargas una carga baja y una carga alta en realidad más que cargas son ofertas tenemos una oferta fija creo que lo expliqué en la charla anterior pero el que hizo esa pregunta por ahí si quiere conectarse con nosotros y hablar estamos tenemos cuatro años de resultados de manejo no de paja colorada en sí sino de un complejo de pastizal que está compuesto por sorgastrum cetosum de la paja amarilla y paja colorada no es un no es principalmente la paja colorada la especie predominante pero hay muchos resultados tenemos buena información al respecto y después obviamente hay ensayos de los años 80 90 de alguna alternativa o cosas que se pueden discutir para ver cómo manejamos la paja colorada desde su crecimiento su elevado crecimiento su encañazón su disminución en la calidad por decir así en calidad pero si quemamos si no quemamos si fertilizamos si no que fertilizamos si le pasamos una sedadora si no le pasamos una sedadora bueno hay bastante información al respecto pero es como vos decís es para una charla nos puede llegar a llevar mucho tiempo después preguntan si vale la pena fertilizar en suelos con problemas de acidez mira nosotros no tenemos experiencia nuestros suelos son ácidos digamos nuestros suelos tienen un pH entre 5 5,5 son suelos ácidos y una de las cosas que primero siempre hablamos es que hay que corregir el pH para mejorar la disponibilidad o la utilización de los nutrientes pero bueno el encalado no es algo barato en nuestra región así que seguramente tenemos una baja eficiencia de la utilización de los nutrientes y no está contemplado en el manejo habitual de la fertilización pero bueno te puedo decir que la respuesta de todos los ensayos que ustedes vieron es en suelos ácidos no sé si más ácidos de eso de lo que viste anteriormente pero esos son los resultados de suelos ácidos Preguntan o dicen mejor dicho que no se habló de luminosas forlajeras También fue un tema que se habló en la charla de Nenning por eso no lo incluí ahí pero tenemos resultados un trabajo que publicamos en Australia el año pasado tenemos un ensayo que también está en la experimental con braquia brisanta con diferentes densidades tenemos un ensayo de alta densidad de de leucaena leucocefala para que ustedes digan para que ustedes entiendan lo que es alta densidad hablo de 20.000 40.000 o 60.000 plantas por hectáreas de leucaena esto está dado por diferentes marcos de plantación ya sea en callejones de 2, de 4 o de 8 metros de un liño apareado de leucaena donde obviamente que con surcos con callejones más anchos la producción de la braquiaria es mayor y la producción de la leucaena es menor y en surcos en callejones más estrechos en el de 2 metros la producción de de leucaena es mayor y la de la pastura es menor y todo eso da una especie de balance de dieta que conlleva que el animal podría obtener una dieta de mejor calidad según el ancho del callejón o la densidad de la leucaena dentro de nuestros recursos borrajeros pero bueno ahí en la charla de Fernando van a encontrar la posibilidad de utilización también habló de otras leguminosas pero nosotros la mayor experiencia y los buenos resultados que tenemos son con leucaena hasta incluso tenemos disponibilidad de semillas para para los productores así que más información también hay muchos ensayos de pastoreo de los años 80 así que esa información también la van a encontrar en la web seguramente preguntan quién es el autor de la tesis dónde la puede conseguir yo soy el autor de la tesis por eso no puse cita así que no sé se las mando está en pdf y también está publicada en una revista de Mendoza así que si googlean producción y valor nutritivo de braquera brisanta les va a salir les va a salir la tesis por parte y cualquier cosa me la piden me hacen llegar el pedido y yo se las mando preguntan potasio la fertilización de potasio cuánto fue fueron 50 kilos de de cloruro de potasio es algo que si nos cuesta que apliquen fósforo y potasio no quisimos aumentar mucho el nivel de potasio para después que los resultados sean transferibles aplicables por los productores pero se corrigió un poco el nivel de potasio se puso ese poquito de cloruro de potasio según los niveles de potasio en el suelo había un poquito de deficiencias de potasio para el nivel de producción que estábamos esperando por eso se corrigió ese contenido de potasio después preguntan cuál es la fuente de nitrógeno que mejor dar resultados en la zona NEA mira es algo que se habla pero no hay resultados vivimos pensando en una empresa que nos ayude a realizar este tipo de ensayo porque está viste las diferentes fuentes de nitrógeno y mucha gente que dice que hay diferencia sobre todo en ensayos de maíz seguramente habrán visto que hay respuesta a la fuente de nitrógeno pero nosotros en pastura básicamente lo único que contamos fue con urea así que en pasturas megatérmicas lo único que se probó fue esto con en forma de urea falta por hacer si querés pero no creo que haya diferencias marcadas como para decir qué tipo de fuente de usar hay un comentario que no sé si yo lo estoy comprendiendo pero dice aumentaron los valores de proteína bruta en las pasturas fertilizadas como efecto colateral digamos para el consumo animal no sería bien o dice no sé si escribió mal la palabra del punto de vista de la pastura per se no la lleva a interpretar si aumentó mucho el nitrógeno no proteico digamos de la pastura por efecto de esa fertilización entonces habría que ver cuánto es utilizable y cuánto no es utilizable eso va a estar tal vez un poco más en relación a la energía disponible para ver si que ese nitrógeno extra dentro del rumen se puede aprovechar o no pero bueno falta este ensayo de tres niveles de fertilización si querés o sin fertilización y con fertilización y ver si esos números que yo modelé se cumplen o no pero bueno hablando con productores que tienen pastura megatérmica en otros ambientes vas a escuchar que el potencial de una pastura de 15.000 kilos 12.000 kilos anda en esos 400 o 600 kilos pero hay un techo ahí está el límite digamos son esos esos kilos de carne por la carga que le otorgamos hay una limitante un techo la otra que faltaría es el tema de riego suplementario tenemos un ensayo aproximadamente tal vez si logramos implantarlo este año estaríamos con pasturas megatérmicas con tres pasturas megatérmicas o cuatro tal vez con riego ahí estamos con Mauro Guastalla estamos haciendo un ensayo con riego por aspersión en pasturas megatérmicas así que tendríamos nilo braquiaria pasto elefante y bueno vemos si hacemos cetaria o grama rode esa es la duda si tenemos esas cuatro pero tendríamos según el año posiblemente sea conveniente o no la inclusión de riego pensando en sistemas intensivos esas son todas las preguntas Luis así que bueno agradecemos a toda la gente que se tomó el tiempo y para escucharte te agradecemos a vos Luis al equipo del INTA y bueno muy agradecidos perfecto bueno espero que les haya sido de ayuda y seguimos en contacto cualquier duda o consulta tienen por ahí el contacto en todos lados para conectarse con nosotros muchas gracias ingeniero y gracias a los chicos de la Bradford Junior por sumarse también bueno la charla la vamos a estar subiendo en brevedad a nuestro canal de YouTube así que ahí pueden encontrarla muchas gracias saludos a todos chau chau hasta luego muchas gracias ingeniero gracias gracias